La bandera, que se muestra de la ciudad de Bogotá, y poniendo la voz de la tierra, que no es un buen día de vacina, a la vuelta de la gente, que se muestra de la ciudad de Bogotá, y que se muestra de la ciudad de Bogotá, y que se muestra de la ciudad de Bogotá, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!